El episodio de esta semana de Riendas Legendarias es traído nuevamente a ustedes por Arctic Fox. La solución a la pregunta, ¿cómo me vería con otro color de cabello? Que es una pregunta que yo me hago todos los días. Todos los días. Me levanto, me lavo los dientes, me pregunto eso y luego me deprimo porque no lo he hecho. Pero pronto, ¿verdad? Es plan. Es el plan, no sabemos cuándo, pero pronto estaremos con nuestras cabezas llenas de tinte vegano semipermanente 100% hecho en Estados Unidos. Libre de crueldad animal. ¿Qué dije? ¿Crueldad animal? Crueldad animal. Algo así. Algo así. Eso que dije, eso no tiene. Crueldad. Dije otra palabra ya. Pero tampoco tiene crueldad. No tiene ni crueldad, ni tiene... Ni crueldad, ni cruler. Ni bullying a los animales. Ningún tipo de... No, nada. Nadie, ¿no? Y como saben, lo pueden conseguir en Amazon y en Sally. Así es. Y si quieren regalárselo para Navidad a alguien, es una excelente manera de decirle a alguien, no me gusta cómo te ves con tu color natural de cabello, creo que te verías mejor con este amarillo neón. Así es. Sí, aparte, regálenle el color que quieren ustedes que traiga. Sí. Nadie... A todo el mundo le encanta que le digan de qué color debería traer el cabello. A todo el mundo le encanta que le digan de qué color quieres que tú traigas. O sea, ya me trabé otra vez. Todo el mundo quiere que le digas de qué color tú quieres, que ellos traigan el cabello. Todo el mundo quiere que ordenes por ellos en un restaurante. Así es. Sobre todo en una primera cita es lo mejor que puedes hacer. Háganlo. Decirle, ella va a querer la ensalada, es lo mejor que puedes hacer. Y ella va a querer la ensalada y se va a pintar el cabello de color tomate de la ensalada que me traiga. Arctic Fox, cómprenlo. Y no dije ensalada porque es vegano, pero tiene algo que ver, supongo. Sí, 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 claro, claro, claro. En fin, recuerden seguir Arctic Fox en sus redes como Arctic Fox México en Facebook y Arctic-Fox-México en Instagram. Y si quieren ver muestras y cosas, vayan a leyendaslegendarias.com diagonal a Fox. Y no sé tú, pero yo esa mención que acabo de hacer le doy unas dos de cinco estrellas. Dos de cinco. Hijo, y nada más porque te quiero. Gracias. Le voy a dar la segunda estrella. Hecho mejores. Sí, muchísimo mejores. Aprovechando, recuerden, ahí viene Navidad y vienen los regalitos y todo eso. Y ahí tenemos el fantástico, macabroso y maravilloso merch de leyendaslegendarias. Sí, que de hecho ya lo pueden ver en leyendaslegendarias.com diagonal tienda. Ahí van a ver los links a las camisetas y las tazas. Y están bien chidas, neta. Todas, todas están bien chidas. Digo, no por presumir, pero ya llegaron hasta Alemania un par de tazas. Sí. Iba a decir algo totalmente mal de Alemania. Me retracto. Mira, ¿qué puedes decir mal de Alemania que no hayan hecho ellos hace 70 años, más o menos? El Mercedes Benz. Iba a decir algo del Mercedes Benz, pero sí. Hablas bien, hablas bien, Lolo. Y bueno, este episodio, bueno, no sé cuál ha sido tu experiencia al investigarlo o al grabarlo. Sí. Pero, este, tal vez no es tan gráfico como el episodio 11 del Exorcista del Manza, pero sí son muchas cosas muy rápido y de repente sí me sacó de pedo muy, muy cabrón. A mí también, prepárense. Advertencia. No es tan, digo, ya están acostumbrados a escuchar cosas horribles aquí, nada más que aquí pasan muy rápido. Es uno de los hardcores, de los casos hardcores, así lo vamos a poner, y curiosamente es de los menos conocidos, este, el boning, pero espero que lo disfruten, así como lo disfrutamos nosotros con mucho cringe y ¡oh, no mames! Sí. Volamos a Diego Sanasi hasta acá nada más para que dijera, pues gracias por traerme a esto. Pobre, lo siento, Diego. Muchas gracias por haber venido, que no te lo esperabas, pero eso es lo que pasa en cuando vienes a Leyendas Legendarias, así que los dejamos con el episodio 40 de Leyendas Legendarias. 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 Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y estamos de vuelta en otro miércoles macabroso, aquí disfrutando de una chéve, como siempre me acompaña, Eduardo Espinosa. Sí, hola. ¿Cómo estás? Chido. ¿Qué? ¿Todo bien? Excelente. El día está frío, lluvioso y tenemos en la silla embrujada, oh my God, directo de la Ciudad de México, Diego Sanasi. Nadie me dijo que esta silla estaba embrujada. Es que si les decimos no vienen. Ey, amigo, necesito firmar un release, bueno, de acceso a que Miano se embrujó por estar sentado en esta silla. Por eso tenía la Ouija cuando llegaste, exacto. Ahí estaba la Ouija cuidando todo el pedo. Pero bueno, ya, gracias por la invitación. Un placer estar en un podcast de verdad. Un honor tenerte, espero que te guste el tema. Está chido. Ahí les va. Uf, conmoción. La capital de los asesinos en serie, California, fue acechada por casi una década por uno de los más sádicos y descarados asesinos en serie en su historia. El monstruo que acosó la ciudad entre 1972 y 1980 también fue uno de los responsables de hacer que las vans se convirtieran en el automóvil más temido del mundo. Hoy les voy a platicar de William George Bonin, The Freeway Killer. Sí, mataba en el freeway nada más. Sí, tiene los peores nombres, pero el asesino a la autopista como que no. ¿Era Boner su apellido? Bonin. 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 Pero si vamos a encontrar muchos, muchos nombres así muy, muy padres con Bonin. Está bueno. Toda esta historia la está viendo. Parece que escogieron a los personajes. Sí, es como si se apella Bonin. Es como que ya puedo entender el tipo de primaria y secundaria que vivió para empezar a matar gente en vans. No, o sea, no fue fácil. No, no fue fácil. No fue una infancia. Si no están entendiendo, es como si te apellas erecto. Si te apellas erecto, vas a sacar matando gente porque es la chinga que te van a poner. Así es. Y ahí vamos a ver toda su infancia. William George Bonin nació el 8 de enero de 1947. Era el hijo de en medio de dos hermanos varones. Ya empezamos mal. Todos hijos de Alice y Robert Bonin. Dime que no se llamaba Richard, por favor, güey. ¿Richard Bonin? Para que fuera Dick Bonin. No, no. No hay Richard. No lo vieron sus papás, no lo aprovecharon. Como que no les importaba. Exacto. Creo que nos vamos a dar cuenta de que ese era el problema con los papás. Su padre era un apostador compulsivo que una vez perdió la casa en un juego y que era veterano de guerra, que por lo general vivía en el hospital de veteranos. Ambos padres eran alcohólicos y constantemente disciplinaban a los tres hermanos con golpes. Por si todo no fuera poco, por si todo esto no fuera poco, los padres del año eran tan negligentes con sus hijos que los vecinos rutinariamente se encargaban de ir a llevarles comida y regalarles ropa nueva a los hermanitos. Porque no los vean afuera encuerados o con la ropa rota, entonces los vecinos se están encargando de ellos. Pero los tres niños boning no pasaban todo el tiempo en su pequeña casa en William Nick, Connecticut. A veces su madre los dejaba encargados con su abuelo materno, un convicto delincuente sexual que había abusado sexualmente de Alice cuando ella era niña y que luego abusó de sus tres nietos. ¿Eh? ¿Padres? ¡Ay, güey! ¡Wow! Yo estaba como, iba a ser la analogía de los Simpsons cuando estaba con la bolsa de papas y se los lleva a los Flanders, que eran los como los... Y ya llegaste a hacer esto y fue como, no señor, los Simpsons no tienen nada que ver en esto, me callo el hocico. ¡Qué culero! Hasta donde sabemos, el abuelo Simpson no abusó de Homero. Nada, ¿no? Ni de nadie, güey. Aquí, pobres niños, está de la chingada. Sí, lo más feo que hizo alguna vez el abuelo Simpson fue gritarle una nube, güey. Fuera de eso todo bien. En 1953, en un intento de rectificar la sordida vida que les estaba dando a sus hijos y además de alejarlos de su abuelo, Alice decidió mandarlos a todos a un orfanato. Fue así como, fuck it, vámonos a una institución gubernamental. ¡Qué malas decisiones! ¡Qué malas decisiones! Empezando por reproducirse. Exacto, totalmente. Y porque Bonin estaba viviendo en una película de terror, resultó que los encargados del orfanato eran unos hijos de puta. Abusaban severamente de los niños. Cualquier pretexto, por más diminuta que fuera la ofensa, era suficiente para que los niños recibieran palizas intensas o fueran ahogados en tinas hasta perder la conciencia como castigo. Aquí también fue abusado sexualmente Bonin. ¡Qué padre que vine, güey! Gracias por esta invitación, qué diversión. ¡Wow! Espérate, y esta es nomás la niñez, güey. Todavía falta llegar a la parte fea. Dios. Durante su confesión, admitió que eventualmente aprendió a permitir que los custodios y los niños más grandes abusaran de él con tal de que no lo golpearan. Pero con la condición de que le amarraran las manos por atrás de su espalda. Para el doctor Jonathan H. Pinkus, un neurólogo de la Universidad de Georgetown. ¿Cuántos años tenía aquí? Ocho. Y a los ocho años descubrió el bondage, güey. Así de cabrón está su vida sexual. Ajá, y es justo lo que el doctor Jonathan de la Universidad de Georgetown, quien examinó a Bonin durante su encarcelamiento por los asesinatos, sugiere que el incidente dice mucho sobre los primeros años de Bonin. Y cito, el hecho de que Bonin a los ocho años fuera sexualmente consciente y pidiera que lo amarraran es indicativo de que había sido víctima previa de agresión sexual. Es inconcebible que no haya sido abusado sexualmente y sujetado por la fuerza por abusadores adultos antes. Lo cual ahorita ya sabemos por el abuelo. Y todo lo que le pasó. Pero sí, a sus ocho años ya estaba en SNM. Ok. Los tres niños fueron regresados a sus padres cuando Bonin tenía nueve años. Rápidamente se fugó de la casa, pero fue encontrado por la policía de Connecticut, quienes lo regresaron a su madre. Cuando cumplió diez años, fue arrestado por robar placas de automóvil y su consejero del centro de readaptación juvenil abusó sexualmente de él. No mames, ¿qué pedo? ¿Qué chingados está pasando? No sé, no sé. Creo que hay niños que nomás Dios no los quiere. Qué feo, güey. Es horrible. O sea, aquí también dices lo que hizo a futuro es horrible, pero lo que vivió también dices es que no mames, que pinche niño le pasa esto y luego no termina siendo un monstruo. Está cabrón. Está muy cabrón. ¿Era guapo? Digo, odio preguntar esto, pero no sé de niño, pero curiosamente se parece un chingo a John Wayne Gacy. Un poquito ya de grande, un poquito más delgado, pero el mismo bigotito y hace cuenta John Wayne Gacy se parece un chorro. Es que sabes que sí, sí se supone que hay como cierto, no sé cómo ponerlo, güey, como que digamos el que le esté pasando esto continuamente. No, por supuesto, no implica que él quiere y lo esté buscando, pero sí implica que los depredadores sexuales lo identifican rápido. O sea, por ejemplo, si hay muchas historias de mujeres de repente asuntar a una mujer a la que violan después de la violación, se sube un taxi, se va en chinga y el taxista la vuelve a violar. Sí, es como personas que están en relaciones abusivas terminan constantemente en relaciones abusivas. Exacto. Es como me acuerdo en mis clases psicólogos. Es como la gente que le pega dos veces al melate, pero en culero, pero en de la verga. Es horrible. Es decir, el melate se convirtió en una sino serial. No es como. Es que sí, digo, se escucha a Mamón, pero en un episodio anterior, el del monstruo de los Andes, que también ese güey lo abusaron sexualmente un chingo de veces en todos lados donde terminaba. Este covarrubias en su sabiduría de que debe tener como un olorcito a víctima y por eso lo identifican. Y creo que estoy. Es correcto. No, no, no. Mira, así de burdo. No sé si es, pero si psicológicamente si hay algo, se le llama, si no me falla la memoria, como pulsión de muerte, que es como el equivalente a estar como tropezando todo el tiempo con la misma piedrita. No como este pedo de pues. Pero te estás tropezando con depredadores sexuales. Tiene sentido, no? Te van tirando tus defensas y todo eso. Y un depredador va a agarrar al niño que no corre, que es sumiso y que lo hicieron sumiso por el abuso. Exacto. Y el depredador sabe perfectamente qué niño va a correr y qué niño no. Sabes? Pues ya tienes experiencia de cuál a cuál voy a agarrar. Entonces este tipo de víctima se va creando y es un puto ciclo horroroso donde no puedes salir porque ya es así. Qué horrible. Entonces sí es una pesadilla. Pues el pobre obviamente estaba en este ciclo, el Bonin. Pobre Bonin. Perdón lo que dije de tu apellido, Bonin. Bueno, bueno, dependiendo de lo que hagas después. Antes de que le pidas disculpas, se me olvidó donde estaba. No estábamos como en un foro de la UNICEF para combatir la esclavitud sexual de menores. Se me olvidó. Perdónenme, continúo. No, no, no. La familia decidió mudarse de la casa donde nacieron, ya que el banco se las había quitado e irse a vivir a California en la calle Ángel de la ciudad de Downey. Fue en estas fechas que su padre, Robert, murió de cirrosis de hígado. Mientras vivía en esta dirección, se sabe. ¿Hay otro tipo de cirrosis? Pregunto nomás porque no sé. Es una gran urinal. No lo sé. Yo tampoco, pero estaba escrito como cirrosis de hígado. Entonces lo escribí así porque no soy doctor y dije poner cirrosis. Sí, porque si hay algún otro tipo de cirrosis que no conocemos. Yo creo que si no, porque cirrosis es que el alcohol te madre un órgano, asumo. Entonces puede haber cirrosis. Ah, nos van a llegar los correos, lo sé. Pinches idiotas. ¿Cómo crees, José Antonio? Soy estudiante de medicina de segundo semestre y fíjate que hay más de una cirrosis. Yo estoy diciendo que sí hay. Por eso me puse cirrosis de hígado. Mientras vivía en esta dirección, se sabe que Bonin abusó sexualmente de su hermano menor y de varios niños del vecindario. Aquí ya empieza él. El patrón a repetirse. El patrón a repetirse. Sí, la víctima se volvió victimario. Exactamente. Muchos de estos niños fueron atraídos a la casa de Bonin con la promesa de alcohol y todas sus víctimas conocidas eran más jóvenes que él. Además de estos actos de abuso sexual, se sabe que Bonin comentó varios actos de robo, hurto menor y robo en este grande en su adolescencia. No sé cómo se dice robo grande. O sea, es que ves que en Estados Unidos después de cierta cantidad. Sí, ya es como que robo de prisión. Exacto. Y él llegó a hacer esas cosas. En 1965 se graduó de la prepa y solo un poco después su madre lo forzó a comprometerse porque estaba preocupada de que era gay y creía que si se casaba con una buena mujer, esto se le quitaría. ¡Yay! Madre de los 60, ¿no? Claro, la mujer que fue abusada por su propio padre. Que luego le llevó a su hijo a su propio padre. Ahora está preocupada porque su hijo es gay. Antes de casarse, se unió al ejército y fue despachado a Vietnam, donde hizo más de 700 horas de combate en avión e incluso salvó la vida de varios de sus compañeros poniendo en peligro la suya. Lo que hizo que se ganara una medalla de conducta y toda su experiencia en la guerra hizo que comenzara a pensar que la vida humana estaba sobre evaluada. Y durante su estancia voló, ah no, perdón, violó a varios soldados de Vietcom. Porque sí voló, sí voló. Sí, voló para violar. Era piloto, era de la fuerza aérea. Voló y violó. Voló y violó. Mira más que vuelas para violador. Exacto. Violador, volador de Vietnam. Vigan eso tres veces rápido. Es terrible eso. Rape Force One. Qué mal me estoy sintiendo con todos estos chistes. Sácalo. Qué risa, pero qué mal karma. Este es un área segura. Después de tres años de servicio en las fuerzas aéreas, recibió una baja honorable del ejército y en 1968 se regresó a vivir a casa de su madre. Nunca lo capturaron en combate porque, digo, si lo hubieran capturado, ¿qué le puedes hacer para torturarlo? Ya no puedes hacerle nada. Nada, güey. Nada, absolutamente. Al menos que le salga un predator. Porque de ahí es el predator, ¿no? De Vietnam. De Vietnam, no sé. No, era de Sudamérica. Era de Sudamérica. Era de Sudamérica. Era de estar con Colombia o algo así. Sí, cierto. Entonces se fue a vivir con su madre y se casó con su prometida. Y poco tiempo después se divorció de su prometida. Porque obviamente eso no iba a funcionar. ¿Pero por qué? Qué raro. El 17 de noviembre de ese mismo año, Bonin, de 21 años, fue arrestado por abusar sexualmente de cinco adolescentes de entre 12 y 18 años. No al mismo tiempo, ¿eh? En calle, ¿eh? A los cuales amarró y luego forzó a tener sexo anal y oral con él. El juez lo condenó a una estancia en el Hospital Estatal de Atascadero, en California. Fitting. Les digo que no puedes escribir esto. Apenas empezamos con los nombres de Bonin. A Bonin lo mandaron al atascadero. Después de eso, atascadero lo menciona. 12 a 15 niños, atascadero. Dios mío. Y lo mandaron al Hospital Estatal porque consideraban que lo que hizo era causa de una desviación mental que podía ser curada con tratamientos. Porque el problema no era que había violado a cinco muchachos, sino que eran gay. Sí, obviamente. Ah, claro. Se me olvidó la década. Se me olvidó en qué década estaba. Sí, entonces era así como que... Sí, claro. Amigo, hey, viola mujeres. Tienes que salir a violar mujeres. No violes niños ni hombres. Tienes que violar mujeres. Exactamente. Si hubieras violado mujeres, te ibas a prisión como todo un varoncito. Totalmente. Tú estabas enfermo. Durante su estancia en el hospital, fue examinado por diversos neurólogos, psicólogos y doctores, quienes comentaron que Bonin tenía un IQ por arriba de la media superior, que sufría de depresión maniática y que no recordaba haber sido abusado sexualmente en su niñez. Lo cual es muy común. Sí, lo bloqueas. Lo bloqueas, exacto. Depresión maniática es lo que le dirían ahora trastorno bipolar. O sea, es lo... Oh, no sabía eso. Sí, maníaco depresivo. Maníaco depresivo es... Ya le cambiaron el nombre. Es lo mismo, pero ya le cambiaron el nombre. Mismos síntomas, nomás la terminología cambió. Sí, porque es más complicado que era más depresión manía. Sí, sí, exactamente. Además, descubrieron que había sufrido daño en la corteza prefrontal de su cerebro, lo que significaba que era posible que por eso no podía controlar sus impulsos violentos. Lo que siempre sucede a los asesinos en serie, la gran mayoría sufre un golpe en la cabeza, que es como que el último... Le mueve un switch ese golpe. Ya. Más toda la crianza, se junta todo y falta nomás una chispa para que exploten. Y este ya tiene todo, ¿no? Bonin, el abuso, el golpe en la cabeza, etcétera, etcétera. En varias ocasiones, mientras estaba internado, violó a varios pacientes y enfermeros del hospital. Y los doctores determinaron que siempre no se podía tratar su padecimiento y lo mandaron a prisión. Wow. Dijeron que siempre no. A ver, tómate estas Valium. Bonin. Deja de violar a ese enfermero. Stop boning, boning. Hey, boning, stop boning. Otra vez. Es que también, ¿quién les digo? Te estás en un hospital, supongo que todos están en la bata abierta de atrás, güey, pues le das fácil acceso a alguien. Está peligroso, no quieres andar con la bata abierta así en frente de boning. No, sí, ya estás en peligro. Boning's gonna boning. Seis años después, en 1974, fue liberado cuando los expertos de la cárcel concluyeron que boning había sido completamente rehabilitado y ya no prestaba un peligro para él mismo o para los demás. Ok. Obviamente los expertos de la cárcel la cagaron. Y un año después, en 1975, boning recogió a un muchacho de 14 años que estaba pidiendo ride en la carretera de nombre David McVicker. En cuanto entró al automóvil, boning le preguntó que si era homosexual. McVicker se ofendió y le pidió que detuviera el auto para bajarse. Esto enfureció a boning, quien sacó una pistola con la que amagó a McVicker para luego llevarlo a un bosque donde comenzó a abusar sexualmente de él y a golpearlo. Cuando terminó, boning tomó una camiseta y comenzó a estrangularlo. Pero McVicker comenzó a gritar y boning dejó de intentar asesinarlo y le dijo, y cito, perdón por haber intentado estrangularte y luego le dio un ride a su casa. Ah, sí. Ok. Bueno, mira, reconocer cuando la cagas es una virtud que pocas humanos tienen. Crecimiento personal. Decir como, me pasé, creo que me pasé. Perdón, te llevo a tu casa. Creo que todo bien. A tu casa. Se volvió a subir. O sea, después casi me estrangula, pero está lejos. Está lloviendo a mi casa. Sí, fue todas las cosas. Está lloviendo. También está cabrón. La disculpa en sí. No me disculpo por haberte violado. Nomás que te quise. Perdón, ahí me pasé. Te mando un texto. No, todos, tres días. Claro. Se te pasó. A ver si seguimos amigos. Aquí hay un icy hot para el cuello. Y estamos chidos. Y vámonos, todo chido, compa. Pues Mac Vicker inmediatamente le contó a su mamá lo que había pasado, quien lo llevó directamente a la policía. Y Bonnie. También les llegaban los comerciales de... Mucho ojo. Mucho ojo allá. Fue a contarle que el más confianza le tenía, güey. Oh, my God. No se había... Ay, chingada madre. Pues yo creo que sí, porque hicieron bien. Ok. Le dijo a quien más confianza tenía. Y Bonnie fue condenado por conducta lasciva y obscena y enviado de vuelta a prisión. Pero a pesar de haber sido condenado por secuestro y dos cargos de sodomía con un niño en 1968, de haber sido diagnosticado como depredador sexual y de haber demostrado una conducta sexual criminal siete años después, Bonnie fue liberado por un error burocrático en el sistema penitenciario de California solo tres años después, en 1978. Un error burocrático que le costaría la vida a más de tres docenas de jovencitos. Ay, no mames. Sí, se me da que la cagó un burócrata. Sí, pues una coma donde no iba y valió verga. Y valió verga y lo tuvieron que soltar. Y no mames lo que empezó a hacer este cabrón. Y esta estancia en la cárcel sería el parteaguas en la vida criminal de Bonin. A partir de este incidente decidió que nunca jamás volvería a dejar un testigo vivo. Y con este nuevo mantra, a solo meses después de ser liberado, William Bonin se convertiría en el freeway killer o el asesino de la autopista. Mic mic. Tan, tan, tan. Su primer víctima que se le conoce fue Thomas Lundring de 13 años, quien había sido visto por última vez saliendo de su casa el 28 de mayo de 1979 por la mañana. Su cuerpo fue encontrado el mismo día. Tenía puesto una camisa, los calcetines y los zapatos, pero no traía pantalones ni calzones. No sé cómo logró eso Bonin, pero wow. Ya tenía experiencia, supongo. Dijiste que tenía zapatos y calcetines, pero no tenía pantalones ni calzones. Ok, pero no escuché los zapatos. Estaba como. Bueno, pues son los 60. Eran pantalones acampanados, no? Puede ser. Si pasan por el zapato. Si pasan. Si no eran skinny jeans. Tenía dos días tratando de averiguar cómo lo logró. Había sido brutalmente golpeado, sodomizado, apuñalado en múltiples ocasiones y sus genitales habían sido removidos. Y dejados en la escena del crimen cerca de su cadáver. Si ya pasó de perdón por tratar de ahorcarte. Ah, se te cayó esto. Ups, pero si escaló bien cabrón, porque una cosa es decir los voy a matar para no dejar testigos a la forma sádica y se me hace que este es el que primero que se le conoce, pero como para que llegues a ese tipo de sadismo tuvo que haber antes alguna experiencia, van probando los asesinos en serie. Pensé que yo así digo y no escuchaste todo lo que acabas de decir. Es como claramente el momento que dijera como ya voy a soltarlo todo iba a pasar esto. Sí, escaló bien cabrón con la violencia. En menos de tres meses atacaría de nuevo, manejando por la ciudad en busca de su presa en su van Ford Econoline del Infierno, donde cometería la mayoría de los asesinatos y la cual mantenía bien surtida con cuerdas, picahielos, pinzas, cuchillos y una variedad de herramientas caseras para torturar. El 4 de agosto Bonin raptó a Mark Shelton de 17 años en Westminster. El joven iba saliendo de su casa rumbo al cine a ver una película cuando fue interceptado por Bonin. Su modo super Andy ya no dependía simplemente de usar un ride como un señuelo para meter a jovencitos a su van. Ahora el freeway killer si decidía que alguien iba a ser su víctima, nada lo iba a detener. Violentamente tomó a Mark de la banqueta y lo subió forzosamente a la Econoline. Los vecinos escucharon los gritos del joven, pero cuando salieron de sus casas no alcanzaron a ver qué había sucedido. Mark fue abusado sexualmente y luego una variedad de instrumentos caseros que cargaba Bonin en su van fueron introducidos en su ano. Uno de estos objetos fue un taco de billar, el cual causó que Mark entrara en shock y muriera. Su cuerpo fue aventado a un lado de una autopista en el condado de San Bernardino. ¿No le dio de pasada las bolas con el taco de billar? No sé si le puso cosa mal, tiza. Tiza, un poquito de tiza. Un poquito de tiza. Haga paro, señor. Al día siguiente, Bonin secuestró a Marcus Grabs. O sea, un día después. Un día después. Ya era lo suyo. Sí, sí, sí. Esto era como ir al baño. Sí. El joven de 17 años andaba de mochilero por los Estados Unidos. Marcus fue visto por última vez haciendo autostop. Porque al parecer así le dicen en España. Lo aprendí en el documental de Netflix. ¿Cómo se llaman las niñas estas? Elite. Así que todo es un documental. La Casa de Rafael es un documental. Coño, hacíamos el autostop. Así decían. El autostop en la pintoresca carretera del Pacific Coast en Newport Beach. El 5 de agosto de 1979. Todo sucedió entre las 6 y 10 de la noche. Bonin lo amarró con cables eléctricos y luego se lo llevó a su casa donde lo sodomizó, golpeó y luego lo apuñaló más de 70 veces. Marcus fue encontrado con una cuerda de nylon amarilla alrededor de su cuello en un cañón en Malibú. El 27 del mismo mes, Donald Ray Hayden, de 15 años, fue tomado a la fuerza por Bonin mientras el joven caminaba por el bulevar de Santa Mónica en la madrugada. La autopsia reveló que había sido abusado sexualmente, apuñalado en el cuello y Bonin había intentado cortarle los testículos, pero su causa de muerte había sido por estrangulación. Entonces Bonin seguía repitiendo como que su primer muerte con el primer intento con la camisa lo repetía constantemente. Era con lo que más ahorcaba, con las camisas. Bonin había intentado. Ay, perdón. Y por cierto, también eso habla muy bien de la durabilidad de la tela de las camisas. Sí, era buena ropa en esa época. Es que era ropa hecha para durar. Claro. La heredabas. Sí, no era la cultura ahora del fast fashion. No, no existía Sara, güey. No, no, de qué hablas? Y aparte tu ropa tenía que durarte para que llegara al quinto hermanito. Totalmente. El hand me down, así va para abajo, va para abajo, va para abajo. Y por si el terror que estaba sembrando un hombre en California en estos años fuera poco, la muerte de Garbs no había sido perpetuada solamente por Bonin. Un segundo depredador se había unido a las depravedades. Vernon Butts. Puta madre, güey. Me estás jodiendo de que eran Bonin y Butts. Bonin y Butts. Bonin y Butts. Vean. Ay, güey, no. ¿Por qué? Bonin y traseros. Bonin y traseros. Vernon Butts era un vagabundo con un largo historial criminal de crímenes menores. Qué bueno que dijiste historial criminal. Había entrado y salido de numerosas instituciones penales y estaba entusiasmado por las sádicas actividades homosexuales que no se escuchó que había estaba haciendo Bonin. Pero cómo conoces a un güey que quiere unirse a lo que estás haciendo? Porque no es como que estás haciendo algo que puedes presumir en el bar, güey. No había Tinder de serial killers, no? Así como. Pues Bonin como que los conocía, les platicaba y le valía madre. Vamos a ver que ahorita ya había, por ejemplo, ya había cobertura mediática de estas cosas. Sí, ahorita voy a llegar a eso, pero no aceptaban que era un asesino en serie. Como siempre, todavía en estos tiempos es difícil que la policía diga que es un asesino en serie porque cunde el pánico y en esos tiempos era todavía más cabrón. Y luego como eran en lugares muy esparcidos, también ni siquiera habían hecho la conexión entre un caso y otro. La conexión literalmente era que había autopistas que llegaban de un lugar a otro. O sea, literal estaba como matando a un güey, volteó y había otro vagabundo matando a otro güey. Fue como ah, tú también. Ey, sí, ey. Ey, ¿quieres hacer esto juntos? Es más fácil cargar un cuerpo. Va. Pip, pip. ¿Qué haces? ¿Quieres subir? He hecho bots. Aparte, digo, si juntas Bonin, Bots, suena como la peor firma de abogados de la historia. Bonin y Bots. Se encargan nada más para tratar de justificar abusos del Me Too, yo creo, güey. Una cosa así. A defender a los que son acusados de Me Too. O sería como, es como. Don't get boned in your butt in jail. Bonin and Bots. Cuando se conoce a ver el cine así que Bonin, Bots. No mames. Vamos a la banda del infierno. Pues Bots conoció a Bonin durante este periodo y en algún punto Bonin le tuvo la confianza de confesarle lo que estaba haciendo e invitarle a ser parte del crew. Butts, siendo igual de depravado y retorcido como William, merodeaban por las carreteras del sur de California en la Ford Econoline Verde Oliva del Infierno en busca de adolescentes. O sea, si eran un dúo criminal en una Ford Econoline. Tres semanas después de que el cuerpo desnudo de Grabs fuera encontrado en Malibu Canyon, los compinches castradores atacarían de nuevo. Donald Hayden, de Hollywood, de 15 años, apareció muerto y mutilado en un basurero cerca de la autopista Ventura. Lo habían visto por última vez cerca del centro de servicios de la comunidad gay en Los Ángeles. Bonin y Bots habían vuelto a atacar. Hayden fue violado y estrangulado con una ligadura. Su garganta también había sido cortada y se había hecho un intento de castrarlo. Como sucede siempre que se presenta un posible asesino en serie en una ciudad y especialmente cuando las víctimas son de bajos recursos o pertenecen a una minoría, los funcionarios del condado de Orange y de Los Ángeles negaban rotundamente tener un asesino en serie en sus manos. Cuando eran confrontados por la prensa, incluso llegaron a declarar que, y cito, el estrangulamiento de hombres jóvenes es un subproducto normal de la comunidad homosexual en el área del condado de Orange y Los Ángeles. Viernes de ahorcar rucas. Es que los homosexuales se ahorcan solos, no saben cómo hacerle y se pasan, se pasan, se pasan. Ahí están y pues lo ahorca. Y luego se intentan cortar los huevos y no lo logran porque se están ahorcando. Eso me llama mucho la atención como por intento de castración. Es como en qué momento te arrepentiste de estar castrando un cabrón o qué pasó para que no lo acabaran de castrar? Porque llevan dos que no intentan castrar y no. ¿Por qué está pasando ahí? Se me hace algo muy fácil, no? Es poquito pellejo. Es sin teoría. No, no es así como que intentó hacerle una lobotomía. Exactamente. Es más difícil. No es alguien los youtubers que salen corriendo. No, porque sabríamos. No sé, no sé, pero raro. Pero es que si en qué momento te rindes en donde dices ella me aburrí. Sí, ya me cansé. Dicen esto y aparte la policía dice que los casos de ninguna manera estaban conectados. El 9 de septiembre de 1779. Wow. Mil setecientos setenta y nueve. Sí, como de what the fuck? Flashback. Exacto. Ahora vamos a conocer al bisabuelo. Don Bonin violaba cabras en la Primera Guerra Mundial. No, cual primera. En la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, sí, güey. En la Primera Guerra Mundial, sí, güey. En la Primera Guerra Mundial, sí, güey. Ni siquiera es como Gangs of New York, güey. Sí, sí. O sea, está bien que pienses que el tiempo es relativo, pero no mames. Victoriano acá. De 1979. El cuerpo de David Murillo, de 17 años, fue encontrado cerca de la autopista Aventura. Había desaparecido mientras montaba su bicicleta yendo al cine tres días antes. Le habían golpeado en la cabeza con una llanta de hierro. Perdón, no es una llanta de hierro. Una cruceta de hierro para quitar llantas. Lo habían sodomizado y estrangulado con una ligadura. Es que eran los 1800. Las llantas todavía eran de hierro. Era una llanta de carreta. Le aventaron una herradora de caballo, ¿no? El siguiente asesinato, que se conoce de Bonin, ocurrió el primero de noviembre cuando, junto con Butts, secuestraron a un joven no identificado, del cual abusaron terriblemente, como era su modus operandi. Su sed por la violencia y la brutalidad no tenía límite. En noviembre asesinaron a David Murillo, de 17 años. Lo secuestraron mientras viajaba en su bice y fue asesinado a golpes con una cruceta también. El primero de noviembre, Bonin y Butts asesinaron a un joven no identificado a quien le introdujeron un picayelo en la oreja y la nariz. Frank Dennis Fox, de 17, y John Kilpatrick, de 15, también fueron asesinados el mismo mes. Bonin estaba mostrando una verdadera euforia por matar. O sea, este vato ya eran cinco o seis al mes, era el día siguiente. ¿Y su rush? Sí, tenía el rush bien cabrón. Los psiquiatras en su juicio en Los Ángeles declararon que Bonin probablemente estaba en un estado maníaco cuando mató. Y que sus violentos impulsos sexuales se convirtieron en un impulso irresistible. Un psiquiatra que lo trató durante su juicio dijo, y cito, describió sentirse emocionado ante la posibilidad de matar a alguien, de ser apenas capaz de esperar la puesta del sol para poder comenzar a buscar a alguien para este propósito y obtener una sensación de liberación. Bonin empezó a mostrar un paralelo con los adictos a la droga. Tenía que aumentar constantemente la dosis para obtener la misma euforia, lo que significaba que necesitaba cometer más asesinatos, cada vez más violentos para sentir el placer que sentía cuando comenzó con su infernal habitón. Porque era nomás se puso a fumar cristal y ya. Todavía no existía. Bueno, en ese tiempo ya había cocaína, ¿no? En los 70 ya estaba madre la cocaína. Sí, sí, sí. Heroína también, ya. Heroína también. Pero está claro que es el mismo patrón, ¿no? Como o sea, que cuando te empiezas a drogar, que siempre sigues buscando ese primer high. Sí. Y entonces vas subiendo la dosis, subiendo la dosis hasta que te mueres. Y esto es lo mismo que está buscando ese rush de la primera vez. Ese rush de la primera vez. Cada vez está más loco. Y es bien común los asesinos en serie empiezan a hacer eso y empiezan a, por eso los trofeos, el volver a matar como la vez pasada, pero se dan cuenta que nunca es igual que la primera vez. Sí, cuando empiezan a tomar riesgos y empiezan a regresar a la idealización del crimen y todas esas chingaderas. Y es justo para revivir el rush porque cada vez. Ok, tal vez el güey estaba en un estado de manía cuando empezaba todo el pedo y luego cuando se da cuenta que no iba a igualar el mismo rush la primera vez, se deprimía y por eso dejaba la castración a medias porque decía ya no vale la pena. Ya me aburrí, sí, puede ser. Tal vez lo dijiste en broma, pero tiene sentido, ¿no? Así como que a mitad de castración. Ya, ya no jalaron, ya no, ya no me gustó. Ya se bajó. Este M se acabó. Y qué mejor ejemplo de su necesidad de matar que el asesinato de Michael McDonnell de 16 años a quien raptó en Año Nuevo. Bonin no se tomaba vacaciones. Y al parecer tampoco batallaba para conseguir cómplices que compartían sus sádicos gustos. Gregory Matthew Miley tenía apenas 18 años, pero compensaba su juventud con una ira incontrolable. Algo que en conjunto con los impulsos de Bonin fue muy mala combinación para la población de California. En la mañana del 3 de febrero de 1980, Bonin y Miley andaban de cacería en la Econo Line del Infierno cuando vieron a Charles Miranda de 15 años en West Hollywood. O sea, este vato ya consiguió otro vato. Otro. ¿Por qué ya no está Bats con él? ¿Qué dijo? Porque Bats a veces iba a hacer sus crímenes y luego de repente estaba, de repente no estaba. Era freelance. Bats era freelance. Levantaron al joven, condujeron por varias cuadras y estacionaron la camioneta. Primero el joven asintió a tener sexo consensual con Bonin. Cuando terminó, le susurró en el oído a Miley, Bonin. El chico va a morir. Y lo sostuvo y amarró. Le robaron los 6 dólares que Miranda traía en sus pantalones. O sea, eso ya, ya. A veces es como, a ver, güey. A ver, Bonin, ¿hay líneas? Que no hay que cruzar. O sea, ya estás penetrando con objetos foráneos, violando, sodomizando, ahorcando, quitando pantalones, sin quitar zapatos ni calcetines, castrando, castrando a medias. Y aún así le vas a robar 6 dólares, hijo de tu puta madre. Sí, 6 dólares. 6 dólares. Sí, sí. Aparte, tú me acordes cuenta que está, porque está raro tener sexo con zapatos y calcetines. O sea, con el objeto o con la persona usando. Porque creo que ambas están raras. Pues le robaron sus 6 dólares. Y luego, cuando Miley intentó hacer lo mismo, ah, pero Bonin le dijo, o sea, tuvo sexo con él y luego lo violó, ya amarrado. Y luego le dijo a Miley que lo violara. Cuando Miley intentó violarlo, no pudo mantener una erección. En su frustración, tomó un objeto filoso y lo apuñaló en el ano. Después, ambos hombres lo golpearon y finalmente Bonin comenzó a estrangularlo, mientras que Miley comenzó a brincarle sobre el pecho hasta que Miranda falleció. Después de deshacerse de su cuerpo en un callejón, los dos hombres inmediatamente se fueron a buscar a otra víctima porque Bonin seguía, y cito, horny. Guau. O sea, acaban de comentar este crimen, tiran el cuerpo y dice, still horny, quiero más, quiero mi otro hit, ¿no? Así de, el que sigue. Y uno durmiéndose después del primero, qué pedo. Sí, güey. Para que vengan, no solo los mexicanos me desean. Unas horas después, se toparon con James McAvee, de apenas 12 años, en la playa de Huntington, mientras esperaba un camión. Y en lo que es lo más bajo que hizo este parro. Ay, Dios mío. ¿Esto es lo más bajo? Esto es lo más bajo, güey. Le ofrecieron a James un aventón a Disneylandia. Ay, no. James nunca conoció a Mickey Mouse. Fue violado y asesinado en la parte de atrás de la van por Bonin, mientras Miley conducía por la ciudad. Lo único que lo haría peor fue que estuvieran tarareando canciones de Disney, mientras lo decía. O él disfrazaba de Mickey Mouse, ¿no? Como que se puso orejitas de Mickey Mouse y así lo vio. ¡Uh! Ok. Ay, qué frascojo. Y luego le ponía la de, it's a small, small world, it's a small. Y yo decía, ya, mátame, güey, mátame. Odio esa canción. Sí, pero... Güey, qué feo, güey. Horrible, güey. Y te digo, imagínate como John Wayne Gacy con su bigote, güey. Atacando a estos niños. De nuevo, Bonin caería en el sistema. Bueno, fue arrestado por violar sus condiciones de libertad provisional. O sea, violaba todo a este güey. Pero solo duró un mes tras las rejas y fue liberado el 4 de marzo. Diez días... ¿Cómo siguen liberando a este? ¿Qué pedo? Es que no saben, lo agarraron así de que... Ah, cruzaste una línea, ¿no? Exacto, fue como dejaste el estado, pero no violaste a 24 menores de edad. Sí, y lo soltaron. Y diez días después de su liberación, asesinó a Ronald Gatling, de 18 años, apuñalándolo en el cuello con un picayelo, después de abusar sexualmente de él. En menos de una semana, asesinó a Russell Ruff, de 15 años, y a Ray Pooke, de 17 años, quien estaba en una fiesta junto con Bonin. Cuando se disponían a partir, Bonin le ofreció un aventón. Una vez dentro de la van, Bonin le propuso que tuvieran sexo. Ándale, te pago seis dólares. Güey, ¿a qué habrá olido esa van? Imagínate. Tú te subes a eso y ya sabes que va a andar mal. Ajá. Huele a muerte. Huele a... A todo lo malo. A sexo y muerte. Este vato no sé... No creo que Bonin sea una persona muy higiénica. Exacto, y uno de sus compas era vagabundo. Ajá. Ah, sí, cierto. Y no es como que te tuvieran como, ah, ya vi un capítulo de CSI, vamos a limpiar esta van para que no haya evidencia de ADN, ¿no? No, esa madre ponía una luz negra y se prendía en fuego la van. Sí, güey. Pues Ray Pooke les decía que lo conoció en una fiesta. Le da raíz. Cuando se van a ir, le dice que le da raíz y le propone que tengan sexo. Entonces Pooke, cuando llega en una luz roja, intenta bajarse de la van. Bonin lo toma del cuello de la camisa, lo vuelve a meter al auto y le dice, yo soy el freeway killer. Yo me dedico a secuestrar y torturar muchachitos como tú. Toma mi tarjeta. Si necesitas mis servicios algún día, sígueme en Instagram. Sí, arroba the hell van. Y que la única razón por la que no lo iba a matar era porque el amigo y varias personas los vieron irse juntos de la fiesta. Y luego Bonin le comentó de las hermosas prestaciones que daba en su negocio de asesinos en serie y le ofreció un puesto como su nuevo compinche. En otras palabras, Pooke aceptó y se hizo compa de él. Y el 24 de marzo ayudó a Bonin a secuestrar a Harry Todd Turner de 15 años. Este güey recluta más gente que los de Herbalife. Es un esquema piramidal. Y todo se me hace peor lo que hacer Bonin. Mira, si tú matas a 15 personas, si lo invitas a 4 asesinos que maten 15 cada quien, nos vamos a ir más rápido a Wikipedia. Secuestran a Harry Todd Turner. Primero le ofrecieron 20 dólares para tener sexo con ellos. Y cuando el chico entró a la van, lo violaron, asesinaron y no le pagaron lo acordado. Pooke eventualmente sería arrestado por la policía por robarse un automóvil. Y les confesaría que fue parte de ese asesinato y que conocía al Freeway Killer, quien tenía su van llena de recortes de periódicos sobre sus crímenes y otras herramientas. Pero pasaría un buen rato para que la policía, quien al fin había aceptado que estaba liando con un asesino en serie en la ciudad, lograra capturarlo. Al perderse un huevo con pinche, Bonin regresó con Butts. ¡Yay, Bonin and Butts! Bring back Butts. Bring back Butts. Conocieron a Darren Kendrick de 19 años fuera de su empleo en una tienda de abarrotes y con el pretexto de venderle drogas, lograron llevarlo hasta la casa de Butts. Por eso se tienen que legalizar la marihuana y las drogas. Muchísimas víctimas de asesinos en serie, como hemos aprendido aquí, cayeron por querer comprar drogas de una van o en un lugar donde no deberían haber estado. Y por ir a Disney. También con lo que cuesta Disney últimamente entrar y hacer filas y todo, pues sí, o sea, terminas igual de cogido, ¿no? Ustedes con el pretexto de venderle drogas lo llevan y en la privacidad de la vivienda, los dos hombres se tomaron su tiempo para abusar de Kendrick. Primero lo amarraron para luego sodomizarlo por horas. Después lo horcaron varias veces hasta que perdía la conciencia y lo lo revivían. Después lo forzaron a tomar ácido clorhídrico, lo que le causó quemaduras horribles en la garganta y su pecho. Cuando se aburrieron de torturar a su víctima, Bonin le enterró un picayelo en el oído. Lo enterró tan profundamente que le causó daño en la columna vertebral. Cuando el cuerpo de Kendrick fue encontrado, aún tenía el picayelo en el oído. Y un mes después, Bonin aplicó sus métodos de tortura y sodomía a un conocido, solo porque se cansó de que siempre caía a las pedas. Siempre hacían una party, llegaba ese vato y le caían los huevos. Un día... Ese güey viene, se come mis abritones y nunca trae nada. Le voy a crear un picayelos en el oído. Estoy harto de esto. Pues para este punto, Buds ya no quería ser parte del crew y se negó a seguir ayudando a Bonin. Para sorpresa de todos, Bonin no lo mató. Ni siquiera porque era testigo. Pero unos días después de este último asesinato, Bonin conoció a James Michael Monroe, de 18 años. Otro vagabundo de bajo coeficiente intelectual. De nuevo, sorpresivamente, Bonin tampoco lo mató. De hecho, en la acción más romántica que hizo Bonin en toda su vida, invitó al vagabundo a irse a vivir con él al depa que compartía con su mamá. Entonces, ¿se acuerdan del vato que le hicieron tomar ácido clorhídrico? Sí. Fue en el depa de la mamá. No lo olvido, güey. ¿La mamá de Bonin? Sí, vivía con su mamá. Por si necesitan más excusas para mudarse de su casa. O sea, ya vives con tu mamá, eres haciendo cereal. En mi libro, ya. Ya aquí está. Exacto. Monroe era bisexual y por un buen tiempo tuvo una relación con Bonin. Incluso Monroe luego testificaría que creía que Bonin era una persona normal, con buenos sentimientos, pero que se dio cuenta que estaba equivocado el primero de junio, cuando Bonin le dijo que le gustaría que le ayudara a secuestrar y violar a un jovencito. Oye, Bonin, eso no se me hace que sea correcto. Exacto. Como que, me lo puedo repetir. Quiere secuestrar y violar. Ajá. Gastrar, tal vez. Gastrar y violar. No que es mejor que 50-50, las, este... El agua y el gas. Pero no que sea el cine. Mejor. No, secuestrar y violar. Es secuestrar y no mantenimiento. Secuestrar y... Ok. Pues Monroe le dijo que sí, pi. Y al día siguiente, entrucharon a Steve Wells, de 18 años, ofreciéndole 200 dólares para que fuera con ellos al depa de la mamá a tener sexo. Ya en el depa, Bonin aplicó la de Wayne Gacy y le dijo a Wells que si lo podía amarrar. Cuando accedió, comenzó la violación y la tortura justamente arriba de la cama de la mamá de Bonin. ¿Y la mamá dónde andaba? ¿Quién sabe? Haciendo cosas de mamá que tiene este hijo. ¿Qué hizo este hijo? ¿Qué es? ¿Cuáles son? Jugando bingo, de seguro. Sí, seguramente. Pero también qué incómodo que de repente llegue tu mamá y esta esa media tortura de un güey. No, mamá, mamá, pero no es lo que parece. Creo que ese es un mensaje. O sea, tener sexo arriba de la cama de tus papás cuando tienes que tus papás es así como raro. Violar y matar a alguien arriba de la cama de tus papás así como... Hay un mensaje ahí. Sí, hay algo que... Creo que no quería mucho a la mamá. Sí, por supuesto. Ahora, según Monroe, él se fue a ver la tele y no participó en la violación ni el asesinato. Testificó que en un punto Bonin se tomó un break para ir por un vaso de agua y Monroe lo confrontó diciéndole que se detuviera. Bonin le dijo que era demasiado tarde y cito, no hay nada que tú o yo podamos hacer para detener lo que ya está sucediendo. Luego Bonin se acercó a Wells, le dijo que se iba a morir y lo estranguló. Fueron a llevar el cadáver a Butts para que se deshiciera de él. E irónicamente, si todo esto hubiera sucedido solo una hora después, la policía los hubiera agarrado con las manos en la masa porque fueron al depo a investigar a Bonin. Pero cuando llegaron, todas andaban fuera deshaciéndose de un cadáver. Entonces se los perdieron así por una hora. Los hubieran visto saliendo así como película de Hollywood. La razón por la que la policía estaba investigando Bonin fue por la confesión de Pug. Cuando estaba en la cárcel por el robo del automóvil, comenzó a conectar los puntos y se dio cuenta que el modus operandi del freeway killer y que lo que le había hecho con Bonin eran idénticos. Ahí es donde así que ah, mira, matamos a un vato igualito que este que le dicen el freeway killer y trin. Pero en su defensa dijo que un pez no sabe que está mojado. Es como que no sé. Entonces un cómplice de secuestro y violación no sabe que es un cómplice no sabe que es cómplice del asesino en serie freeway killer. Ahí está. No está viendo el panorama grande. Nomás ve un asesinato por otro. Es la única. ¿Cómo te das cuenta que trabajas con el freeway fucking killer? Sí es cierto. Es como la gente que nada más fabrica un componente específico del iPhone y nunca han visto un iPhone en su vida. Es exactamente lo mismo. Es completamente comparable. Totalmente. Pues les dijo esto a los policías quienes revisaron los antecedentes de Bonin y se dieron cuenta que pues tenía un extenso pasado criminal con muchísimos cargos por asalto sexual a jóvenes. Teniendo solo pruebas circunstanciales lo único que la policía podía hacer era seguir a Bonin y observarlo. Porque hasta ahorita era así de que él nos dijo que es él si ha violado niños y estuvo en la cárcel pero en sí no hay evidencia. Durante la semana siguiente sus actividades fueron irrelevantes. Iba a trabajar como camionero todos los días y regresaba a casa o a su departamento a altas horas de la noche. Después de visitar amigos por la ciudad la noche del asesinato de Wells Bonin le había insinuado a Monroe que era mejor que mantuviera la boca cerrada o si no le pasaría lo mismo. Entonces Monroe temeroso por su propia vida huyó de regreso a Michigan así que ya no había ni siquiera testigos. Lo único que estaba era la mamá quién sabe dónde chingos andaba. La policía nunca se la topó. Pero el 11 de junio unos detectives que iban siguiéndolo se percataron de que iba la van Econoline del infierno manejando sin rumbo definido por todo Hollywood. Luego observaron cómo Bonin intentó persuadir de que se subiera a la van a un jovencito. Y luego a otro. Y luego a otro. Y luego a otro. Finalmente los detectives observaron cómo el quinto joven con el que Bonin habló accedió a subirse la camioneta. También eso habla de la perseverancia que debe tener uno para cumplir sus objetivos en la vida. Así es. Sí, sí, sí. De los dos. Este güey está aquí el quinto y los policías también pudieron haber dicho a ver ya van tres que no se suben claramente no es este güey vámonos. No, y lo siguieron las dos. Esta es una historia bonita de perseverancia de Disney. Yo solamente estoy tratando de verle lo positivo a esta chingadera de historia culera que estás contando. Disney deberá hacer esta pregunta ni la perseverancia. Sí, la nueva de Pixar. Pixar hielos. Uy, güey. Los siguieron, vieron que se subió ahora así un jovencito y entonces los siguieron hasta que el avance detuvo en un estacionamiento a un lado del frío. Hasta ahorita no había pasado nada malo, ¿no? Pero los detectives se bajaron a acercarse a la unidad y comenzaron a caminar hacia el Econ Online donde alcanzaron a escuchar el sordo ruido de gemidos de dolor que provenían de la parte trasera del Econ Online. Los detectives entonces forzaron la puerta y se encontraron a Bonin violando a Harold Tate de 15 años. Además de agarrar a Bonin con literalmente las manos en la masa. Se te daba Tate. Harry Tate. Ah, Tate. Tate, 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 Tate. No, ya va a ser demasiado. El Tate. No, no. Pues lo agarraron así, ahora sí, con las manos en la masa. Con las manos en Tate. Literal, güey. Además de esto, encontraron en su van ataduras idénticas a las que habían sido recuperadas en las escenas del crimen y herramientas de tortura junto con un álbum de recortes de periódico que hablaban sobre los asesinatos del Freeway Killer que estaba en la guantera. Así lo que le llaman una orgía de evidencia, ¿no? Yo no más soy fan. La chagui, ¿no? Who was in me? Oye, pero está violando Who was in me? Ay, güey. You raped him on the highway. Who was in me? Then you caught up his testicles. Who was in me? El principio decía que no era culpable, pero después de varios días de interrogatorios y finalmente cuando le mostraron las pruebas que tenían, incluyendo ahora que se habían dado cuenta que su depa estaba lleno de sangre. Bonin, sí, porque lo que tú decías, no limpiaban, no tenían rumbas, no tenían estas nuevas tecnologías. Y más que nada, no había cides ahí como para ponerte a limpiar esas cosas. Pues ya cuando lo confrontan con esto, Bonin confiesa haber asesinado a 21 jovencitos sin mostrar ninguna señal de remordimiento. Pero sí dijo que estaba avergonzado de haber sido atrapado. Pero que si no lo hubieran hecho, nunca hubiera dejado de matar. Bonin también le dio a los policías los nombres de sus cómplices, Butts, Monroe y Miley. O sea, aparte del vato, pinche rajón, rata, snitches, get stitches, bitch. Sí, después de robar 6 dólares tú no te vas a bajar, güey. ¿Qué pasa? Los policías que estuvieron entrevistando a Bonin durante su confesión lo describen como alguien muy orgulloso de su trabajo. El fiscal de Los Ángeles que procesó a Bonin, Sterling E. Norris, declaró, y cito, este chico estaba apasionado por lo que hizo. Le encantaba. Escuchar su confesión fue como sentarme en una sala de horrores. Hablaba como si nada de matar niños, matar a uno y luego a otro, tirarlos como un pedazo de basura. Y luego volver a buscar a otro. Me hizo sentirme enfermo. Bonin hasta el final de los tiempos estaba así de ¡Mah! Eso hace la guerra, también. Vietnam estuvo culera. Bonin fue imputado por 16 cargos de asesinato el 29 de julio de 1980, que fue lo que se le pudieron comprobar. También se le imputó un cargo de sodomía. Eso todavía como me da risa. O sea, nomás le pudieron comprobar el cargo de sodomía del que captaron, del que cacharon, aparte que es ilegal. no es violar, es sodomía. Es introducir un pene en un ano. Sea consensual o no, es sodomía y es ilegal. O sea, sigue siendo un crimen y un cargo de sodomía. 11 cargos de robo y un cargo de Mayhem. Que, que según el código penal 203 de California, porque investigué, se refiere a cuando de forma maliciosa desfiguras a una persona, sacándole un ojo, cortándole una extremidad, etcétera. Entonces Mayhem es, por ejemplo, si en una pelea de barrompes una botella y le cortas la cara con el vidrio, eso es Mayhem. Y está, te meten a cárcel todavía más tiempo. Ok, ok, bueno saberlo. Es bueno saberlo. Así que en California no desfiguren a nadie, por favor. En ninguna parte del mundo, pero. El 14 de noviembre, Buds fue imputado por tres cargos por asesinato, pero se suicidó colgándose en su celda antes de que se llegara el día de su juicio. Monroe fue arrestado el 31 de julio de 1980 y fue acusado del asesinato de Stephen Wells. Lo encontraron culpable y recibió una condena de 15 años y tendrá derecho a libertad condicional este año, 2019. Obviamente no se la van a dar, pero bueno, creo. Pero en el 2019 puede aplicar. Liberaron a Bonnie como tres, cuatro veces. Exacto. A Miley lo lograron arrestar en Michigan el 22 de agosto y lo acusaron de asesinar a James McAbee y a Charles Miranda. Miley se declaró inocente, pero luego salió a la luz una llamada que hizo con un amigo y que fue grabada donde confiesa a ambos asesinatos y entonces le dijeron oye esta llamada o que si me declaro culpable mejor. Upsi. Llegas a tu casa y. ¿Qué les había dicho inocente? Ah, no, 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 no. No, no, inocente. Me confundí, me confundí, era culpable, o sea, de que si lo hice, si lo hice. ¿Quién es inocente en esta vida? Sí, sí, o sea, lo hice porque me dejé llevar por mi inocencia. Sí, mi inocencia me hizo creer que me iba a salir con la mía. Recibió. Es que estás diciendo así como cómo terminó la vida de cada quien y nada más me lo estoy imaginando así como cuando terminas de ver una película así viejita y luego salen así. Las fotos, las fotos y luego qué hizo cada uno? Bats. Pero también quién graba llamadas en los ochentas? Qué pedo? Eso está raro. Alguien lo grabé? No decía si fue la misma policía o el amigo, pero yo creo ya la policía lo ha de haber estado casando en Michigan. Ya estaba intervenido. Así que si hiciste algo ilegal, no lo digas por teléfono. Nunca jamás. Menos ahorita en estos tiempos. No lo digas cerca del teléfono, no lo digas cerca de Alexa, cerca de Google, cerca de nada. No lo digas, no lo digas, no lo hagas, no lo hagas. Mejor así te evitas todos estos problemas. De preferencia no lo hagas y si lo vas a hacer, pues nada más cuídate de la tecnología. Miley recibió una condena de 25 años a vida por cada uno de los asesinatos. Ok, eran 50 años más vida y eran no consecutivos. O sea, eran 50. Es que en Estados Unidos te pueden dar 25 consecutivos o no. Entonces, por ejemplo, aunque sean dos cargos de 25 años, los sirves juntos o se suman. Y él no, eran los 50, pero no importa porque el 25 de mayo del 2016 murió a causa de complicaciones por un ataque que recibió por parte de otro interno. Bien. Alguien le partió la madre y muy bien. William Pug fue condenado por el homicidio involuntario de Harry Todd Turner y solo pasó cuatro años en la cárcel y lo soltaron a la sociedad y nadie sabe dónde chingados está ahorita. Bueno, Bonin, por su parte, recibió la condena más alta, pena de muerte. Pasó 17 años en el pabellón de la muerte antes de que fuera ejecutado en la cámara de gas y luego, pero antes de llegar a eso, llegó el día, estaba en la cámara en su pabellón, llegó el día y con todas sus apelaciones agotadas y Bonin sin ningún otro recurso a su favor para detener la ejecución obtuvo un milagro. Unos meses antes del estado, unas meses antes, perdón, el estado de California había ejecutado a Robert Alton Harris, un asesino ahí en la cámara. Lo sentaron, lo amarraron a la silla, Harris hizo una señal de ok con el pulgar a su hermano que lo estaba viendo en los testigos y luego soltaron las pastillas de cianuro que caen en ácido para crear el gas letal. Después de unos minutos, Harris perdió el conocimiento, su cabeza cayó contra su pecho y los pares de las víctimas sintieron el alivio de la justicia y luego Harris se despertó. La máquina se había descompuesto y Harris sobrevivió. Entonces lo tuvieron que remover de la cámara, medio momoquearle al mecanismo, volverlo a meter y volver a intentar ejecutarlo. Ahora sí lo lograron, pero fue un proceso que duró horas y estuvo horrible y nadie quiso volver a hacer eso. Qué oso. Eso acaba de pasar hace como una semana. Estaba leyendo de un güey en Estados Unidos que su condena era cadena perpetua y le dio como un infarto. Así es, estuvo muerto. Estuvo muerto legalmente como tres, cinco minutos. Lo revivieron y ya revivido. El güey fue como a pelear de haber. Esto implica que ya me tienen que liberar. Ya cumplí mi vida porque ya me morí. Entonces ya tienen que ya ya sería una segunda cadena perpetua cuando nada es una de alguna forma. Ahorita están peleando eso, asumo. En teoría dijeron que no iba a jalar nada y que obviamente iba a seguir en la cárcel, pero se me hizo como muy interesante como decir güey que si tiene un poco de razón. Es como lo que hacían en la orca antes. Si fallaba y no te morías en la orca, te dejaban ir. Por eso ahora te dicen en Inglaterra, lo hablamos en el de en el de Marguerite. Por eso ahora la condena es te vamos a ahorcar hasta que estés muerto. Ok, porque muchos se salían así de que se rompió el nudo. Se rompió la cuerda y ya. O nomás no te morías y era de pues ya. O sea, la condena era que te íbamos a ahorcar. No decía que hasta que estuvieras muerto te ahorcamos, sobreviviste. Ok, perdón. Pues por esta razón y el desmadre que hubo con el con la ejecución de esta persona, es posible utilizar la cámara de gas para ejecutarlo. Así que la utilizarían para aplicar la inyección letal. bueno, sorry, no sirve la cámara de gas. Yay! Así que estamos inyectando. Estamos a meter y la estamos inyectando. Pero que es más, digo, porque lo de la inyección letal está culero también. Está igual de culero la cámara de gas. No sé, la cámara de gas, sí, cuál está menos culero. Según yo, la inyección es mucho menos culera porque en teoría nada más te duerme. En teoría, pero te paraliza. Haciendo muchas comillas. son este, son dos o tres químicos los que te ponen. Uno que te paraliza. Es un paralítico. Pero que nada más te paraliza. No es este, no es de que no sientes. O sea, lo sientes, pero no te puedes mover. Sí, no es anestesia. Entonces lo que dicen es no te puedes mover, pero de repente el otro que te meten hace que se te detengan los pulmones, te paralizan todo el cuerpo. Te estás ahogando sin poder gritar, pero estás consciente. Ah, qué padre. Sí, algo así. De hecho, lo que han dicho es la verdad, el más, la forma más como, cómo se dice, humana de matar a alguien para que no sufra sigue siendo el fusilamiento. Sí, sí, de acuerdo. O yo he dicho, por qué no hacen que te pongan una, un catéter, te dan un este anticoagulante, te pongan un catéter y te desangren. Uno no sufres nada. Eventualmente nomás te quedas dormido. La razón por la que no se pudo, bueno, de lo que vi una vez en un, porque digo, mi fuente es HBO y John Oliver. Supuestamente lo que pasa es que, por ejemplo, con la inyección letal, un médico no la diseñó, o sea, un médico no la administra por el su juramento hipocrático de no hacer el mal. Casi, no es oda, casi casi. Su oda, su oda hipopotámica. Vamos a salvar a gente. Algo así. Esa es la oda hipocrática. Entonces, eso no puedes, eso involucraría a un médico y un médico no puede matar a alguien. pero poner un catéter, no necesitas a nadie más, los mismos catéter, se desangra, aparte dura un buen rato en lo que se pierde la conciencia y tiene tiempo para arrepentirse. Porque si hay, también el pedo es de, yo no sé, ve que en California en los ochentos todavía está la pena de muerte. Ah, sí. De hecho, en los noventas, el que, ajá, en el noventa y seis. Ok. Pero el que, el que ejecutaron antes fue la primer persona que ejecutaban como en treinta y cinco años. Ok. No habían usado la pena de muerte. Con razón, estaba todo. Sí, estaba todo oxidado, De hecho, creo así que, ah, compa, sorry, que oso, déjame le echamos poquito W40, vente para acá un ratito, imagínate te saquen y luego te vuelven a meter. Así que ahora sí, copa, vamos a ver si ahora sí, jalato. Así que ok, güey, chingale. Y según yo era cuando la pena de muerte es a través de fusilamiento. Son varios güeyes que fusilan y solo uno tiene bala de verdad. Sí, yo también no sé qué tan cierto es, pero yo escucho. Para que nadie sepa quién mató al vato. O sea, todos disparan en un tiempo, todos tienen salva, y uno tiene bala de verdad. Entonces todos disparan y así, no hay esa parte de culpa. Es que si como que no te pones a analizar como el otro lado del que está dándole la muerte al que está en pena de muerte, que digo si hay güeyes que no se me ocurre otro castigo. No, no creo que si hay veces. Pero la manera de administrarlo es lo que el problema es que luego también el sistema judicial no funciona lo suficientemente bien. Exacto. Es que siempre se va a ser siempre el dilema, no? Sí, mientras con que se muera un inocente, cuando haya la posibilidad de que se muera un inocente, no está funcionando y no se debe de matar a nadie. Sí, pues su ejecucción, perdón, fue, se hizo el 23 de febrero de 1996 en la prisión de San Quintín. Como última cena, pidió dos pizzas grandes de pepperoni y sausage, tres pintas de nieve de café y tres ceises de Coca-Cola regular. Buena última cena. Dijo, es la última cena. si me te como todo esto, igual me da diabetes justo antes de que me ejecute. Ahora sí ya me voy a dejar ir. Ahora sí ya no me tengo que cuidar. Pero ya no pasa nada. Pasó sus últimas horas con cinco personas, entre ellos. ¿Qué? Viendo a Metallica tocar afuera. Sixthanger. Nothing else matters. Y su pizza. Entre ellos, un sacerdote, el director de la prisión y un biógrafo. La inyección fue aplicada sin problemas y William Bonin fue declarado muerto a las 12, 13 de la mañana. De hecho, la gente que lo fue a ver y los periodistas se quejaron de que estuvo así muy en chinga. Así que ya se murió. What? Es como que no hubo show. Sus últimas. Qué culera queja también. Sí, güey. No estamos, no estamos absolutamente nada alejados del coliseo romano. No, para nada. Por más que digamos que somos modernos. No, no. Sus últimas palabras fueron, y cito, siento que la pena de muerte no es una respuesta a los problemas que tenemos entre manos. Siento que envío un mensaje equivocado a los jóvenes del país. Los jóvenes actúan como ven a otras personas actuando en lugar de como las personas les dicen que actúen. Yo sugeriría que cuando una persona piensa en hacer algo serio contra la ley, que antes de hacerlo debe ir a un lugar tranquilo y pensar seriamente en ello. ¡Pum! Palabras de un violador serial. Exacto. Y esa fue la historia de William Bonin. Qué horribles últimas palabras. Bonin y Pat. Sí, qué horrible. Ni se le entiende. Sí, no. O sea, voy a volverte pseudo moralista después de que mataste. Claro, y poeta, ¿no? Poeta, sí. Sí, sí, sí. Y tratar de decir, ah, está la juventud. Necesitamos llevarlo por el camino. Claro. Me doy cuenta después de todo lo que hice. Así es como, ¿sí? Ahorita. No te diste cuenta mientras estabas intentando castrar a un niño de 12 años que estaba mal. No, ni lo castré bien. Exacto. Pues que a lo mejor él iba y lo pensaba y luego decía, sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Está chido. Sí, o sea, lo al día siguiente otro, lo al siguiente otro. Come on. Sí, tenía su... Se sentaba a un lado de la autopista a reflexionar y lo decía, ok, sí, lo voy a hacer. Sí, era el primer freeway thinker y luego el primer killer. No, güey. Qué horrible historia. Qué fea historia, güey. Sí, este... Qué feo. Qué feo todo esto. Yo no la inventé y yo solo la... La investigué, pero sí está bien culero. Finchibonín es... No mames. Y es de los... No es tan conocido. Sí, no, no. Qué bueno. Ajá. Exacto. Qué bueno y qué bueno que tenga un nombre que no pega y que no está chido, güey. Como el asesino de la autopista. No se merece algo que pegue. Los medios se maman con los nombres que les ponen a los asesinos. Sí. De ser como muy chafa de repente ser un asesino serial y como tú no elegiste tu apodo. Como Night Stalker. Night Stalker está bien, creo. Pero él quería Night Crawler. Night Crawler quería, ¿no? Sí. Y por primera vez voy a tener que ir al baño. Tú vete a orinar o aquí le sigamos, digo yo. Entonces, este... No sabía que... Llevo aguantándome 40 minutos. No sabía que esto se podía. No, no se puede. Antes de que vayas a orinar, nomás dile a la gente dónde te puedes seguir, qué... tus 17 podcasts. Ya no, no, ya no quiero decirles nada. No quiero que no escuche un boning y vaya a intentar hacerme cosas. No, este... Estoy como arroba sananasi con Z y doble S y ahí pueden checar todo. Está San Asi Entiende, está Basquatera Feliz, está Migotes, está mi show de stand-up, está mi gira, está... todo lo que ustedes quieran de mí, menos violarme, está en mis redes sociales. Ok, pues muchas gracias por aceptar venir a escuchar esta historia tan horrible. Muchas gracias a ustedes por arruinar mi viaje. Es como, todo iba muy bien. Habíamos comido muy rico, muchas risas, la hemos pasado bien y ahora ya no puedo dejar de pensar en alguien metiendo en un taco de billar en el ano a un menor de edad, güey. En fin, pero bueno... Pero así sucede. Ya estoy de vuelta, ya ven aquí, somos honestos, fui al baño. Sí, qué raro. Me iba a hacer pipí aquí, pero sé que la enuresis es parte de los asesinos en serie, entonces no quiero empezar con esa... Pero bueno, a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast, a mí me pueden seguir como arroba ningún Eduardo. Y yo soy el va diablo en todas las redes también. Recuerden de suscribirse en YouTube si no lo han hecho, aunque no nos vean ahí, por favor. Y ahí está el Patreon para los que quieran apoyar más. Los queremos, los amamos, manténganse embrujados y curiosos. Esto fue Legendas Legendarias. Bye. No violen. Yuhu-hú. Espero que se la hayan pasado bien chido y hayan aprendido a nunca meterse a una van. De todos los sonidos que pudiste haber hecho después de narrar ese episodio, ¿neta caíste en yuhu-hú? Es que vengo de instalar un excusado y un lavabo y ando muy Luigi. It's a me, Luigi. Sí, le di a la plomería ahí. Pero sí, recuerden, eviten las vans a toda costa. Si tú eres dueño de una van, nomás quiero que sepas que la gente te va a ver raro siempre. Sí. A menos que llenes tu van de cosas que compraste en Del Río y se las lleve a estos amigos. Esa van yo sí me subo. Esa yo también. Imagínate que llegue así un güey en una van y le digas, ¿qué me trajiste? Fui al del río. Unas pinzas, unos tubos, cuerda, cloro y un trapeador. Oye, son cosas sutiles. Sí, creo que llegar a comprar eso a las 3 de la mañana en Del Río, uf. Así, bolsas de basura, trapeador y cloro, que es lo mejor que puede ser. Muy buena historia para el que está ahí en la caja a las 3 de la mañana para el día siguiente. Llega un tipo en una van y compró cosas para limpiar a las 3 de la mañana. Muy, muy buena gente. Muy bien, ¿verdad? Salva vidas. Bueno, llegamos a su parte, segunda parte favorita porque la primera es el programa. Obviamente, los casos tan macabrosos, tenebrosos y espantosos que les traemos y así que vámonos a la segunda parte favorita que son los saludos donde les damos nuestro agradecimiento a todos ustedes porque los amamos mil. ¿Quieres empezar? Empecemos. Para Araceli Jacobo, para Mari López Chávez, para Alex Mack, para Juanito Wynn, el cuarto y su hija Leia, lo cual quiere decir que hay tres Juanito Wynn antes que él y su hija Leia. Star Wars Freak, yes. A menos que esté mal escrito y diga aquí y su hija Leia mientras Leia y espero que estén viendo Mandalorian. Para Pau y Joan Carlo, para Ángel Alberto Villanueva Martínez, para Verónica que nos escucha desde Irlanda y para Adriana. Oh, top of the morning. Yo soy como punto cero tres irlandés y pues como un chingo de papas y whisky. El whisky no se come, José Antonio, no entra dentro de la pirámide de alimentos. Si masticas mientras lo tomas cuenta como comida. Ok, para Tami Wyckoff o Wyckoff, no sé cómo se pronuncia, para Angélica López, para Viridiana Juárez y el team Taquitos que son Benjam, Matías y Mau. No sé si es un eufemismo para otra cosa, un Amazon muy fan de los tacos. para Ángel Najera hasta Puerto Vallarta. Uh, van a estar bien a gusto ahorita con el calorcito, no como aquí. En la playa, sí, escuchando leyendas legendarias mientras pasa gente extraña frente a él. Aquí ya pasaron los que nos ven en vivo. Este, ya pasamos de chamarra mezclilla a chamarra de piel porque así cambió el clima en una semana. Sí. Y para Arely López y sus alumnos del CONALEP 213 en Nuevo León. Yeah. A sus hijos de una vez. Los hijos de sus alumnos. Wow, creo que eso es muy clasista de tu parte. Acertado, pero clasista. Y ya, hasta ahí. Yo trago saludos para Vicky Cervantes, Teutli, Isalía Figueroa, Aranza Sudanza, hasta Israel. Aranza Sudanza. Aranza Sudanza. No, no me están alburando. Pero suena como alguien que se inventaría un nombre. Sí, que suena a Israelita. Es de hasta Israel. Yo soy Azkaneshi. Azkanasi. Azkanasi. Ajá. Tengo también .03. Me hice la cosa esa de Tani Trio en mí. Por eso sé cuántos porcentajes de otras genéticas tengo. A Saúl de IT que me lo topé ahorita comprando unas cartas blancas. Estaba atrás de mí y ya lo saludé. Nos tomamos unas fotos. A Frank Solorio, Sol Hernández y Ángeles Íñiga. A Yves Hernández, a Maite de parte de Joshua Ramos y a toda la familia Cutler. a Natalia Aguirre y a Max y su amigo hasta Guatemala. Porque así puso mándame saludos a mí y a mi amigo pero no me dijiste el nombre de tu amigo Max. Así que el amigo de Max este saludo es para ti. Te voy a poner nombre. Nada más tal vez nada más hay un Max en Guatemala y nada más tiene un amigo. Ajá. Para ese Max de Guatemala y su amigo este es saludo para ustedes. Porque hay que tomar en cuenta que Guatemala es un país pequeño con pocos habitantes y tal vez todos se conocen. Ahí vivió mi mamá. ¿En serio? Como por 10 años. Ajá. Se fueron de Juárez a poner el gas del Z-Gas de los de aquí de Ciudad Juárez. Son los que pusieron gas allá y mi abuelo trabajaba con ellos y fue a hacer todo el deal y así. Y mi mamá vivió en Guatemala muchísimos años. Le tocó el desmadre con el ejército y todo eso. Qué loco. Oye, sé que se me olvidó. Iba el episodio pasado les iba a mandar saludos a toda la gente que se quedó todos los del grupo de fans de WhatsApp de Puebla que se quedaron afuera del lugar como hasta la una de la mañana esperándonos cuando grabamos en Puebla y con el frío y todo. Y nos dieron los regalos. Y se me olvidó saludarlos el episodio pasado y los quiero saludar este episodio. Espero que no sea demasiado tarde. Sí, mil, mil gracias. Estuvo bien chido verlos ahí a todos. Gracias por todos los regalos y abrazos y buenas palabras como siempre. Saben que nos encanta. Así es, ¿no? No sean tímidos. Saluden. Nos encanta saludarlos y conocerlos a todos. Y creo que son todos los de este día. Sí, ya nos vamos a acercar a Navidad. Les tenemos ahí sorpresitas por venir. Acuérdense de nuestro Patreon. Tenemos ahí un chorro de cosas extras desde guiones y saludos más personales y saludos más personales y Q&A's que hacemos en vivo. Vamos a jugar Ouija en vivo. Oh, sí. Eso pasa ya mañana, creo. Hacemos la de la Ouija. No, espérate. Eso pasó ayer. Ayer, perdón. Recuerda que estamos en el futuro. El futuro. Acuérdate que hace dos días estamos en el futuro y no era lunes. Era miércoles a las dos de la mañana cuando grabamos esto antes de que salga el episodio. Pues ayer jugamos Ouija y todo bien. Todo excelente. Estamos vivos. Tenemos los 10 dedos porque es lo más común perder un dedo. Ah, no. Eso es cocinar, ¿verdad? Ser carpintero es donde pierdo los dedos. Ya me acordé. Confundo, confundo mis hobbies. Pierdes un dedo cuando estás cortando madera con un hacha en tu patio y lo tienes a un lado. Sí, todo el mundo. Perdón, que están preocupados. Si quieres saber cómo cortar leña pídele consejos a Ana Julia. Ella sabe cómo. Ella no está vestida de leñador todo el tiempo de oquis. Claro. Salud a Ana Julia también, por cierto. Ya vamos, Ana Julia. Y los amamos ustedes. Acuérdense, si no se han suscrito en YouTube, aunque no nos vean ahí, nos hacen un gran, 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 gran favor. No más ponerle suscríbete. Y el cachito de llegar a 100 mil. Queremos llegar a los 100 mil antes de que termine el año. Así que, por favor. si llegamos a los 100 mil nos mandan una plaquita y la plaquita llega como en tres años. Entonces. Ajá. Y lo vamos a poner aquí atrás y va a ser gracias a todos ustedes. Así que, please, 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 hagan eso. Síganos escuchando. Los amamos y nos escuchamos el próximo miércoles. Macabroso. Bye. ¿Qué onda, chavos? Suscríbanse. Para más monstruos, asesinos y cosas extrañas, suscríbanse y búsquenos en Leyendas Podcast en todas las redes sociales.